Música 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 Medellín te quiere, Medellín te quiere ver feliz, Medellín te quiere ver disfrutando en familia, Medellín te quiere ver en convivencia con el medio ambiente y Medellín nos quiere ver juntos porque juntos nos vemos mejor. Por eso a esta hora continuamos esta transmisión que hemos venido teniendo de manera ininterrumpida los dos canales, Telemedellín y Teleantioquia. Tuvimos toda la previa durante la mañana y a partir de este momento comenzamos la transmisión oficial de la versión número 62 del desfile de silleteros. Con dos grandes colegas, Yasmin Parra desde Teleantioquia hace varios días ya que no estábamos juntas compartiéndose pero hoy tuvimos esa fortuna. Y también Andrea. Así es, tuvimos la fortuna de encontrarnos nuevamente yo feliz, muy emocionada realmente de regresar al desfile de silleteros después de algunos años y sobre todo encontrarme con estas grandes compañeras. Marcela Baena, Andredita Gómez, de verdad que para mí es un gusto compartir con ustedes. Andrea, ¿cómo estás? Bueno, un saludo especial también para nuestros televidentes que a esta hora nos acompañan en esta gran transmisión de la versión número 62 del desfile de silleteros. Teleantioquia en sus 34 años, hoy 11 de agosto y Telemedellín porque juntos nos vemos mejor. Hola, Andrea. Hola, y yo creo que nosotras tres nos estamos viendo muy bien juntas, me alegra mucho estar acá y me alegra mucho darle la bienvenida a los televidentes de Teleantioquia, de Telemedellín, a toda la gente que nos ve en diferentes partes del país, también en el exterior a través de nuestras señales de internet. Ahí estamos viendo las imágenes de esta Medellín vestida de fiesta y de flores en este, el cierre siempre con broche de oro de este desfile de silleteros. La versión número 62 de esta expresión que ya es patrimonio cultural de la humanidad y que nos hace sentir el corazón lleno de felicidad y lleno de orgullo. Además, niñas, fue muy emocionante ver por primera vez la premiación de los silleteros. Claro, era siempre esa parte enigmática que nos iban contando otras bambalinas y que uno empezaba a ver de pronto en redes algunas fotos, algunos momentos, los nombres, las veredas a las que pertenecen, pero hoy en directo no le quitó ni cinco de emoción, yo creo que la duplicó, porque ya vimos lo que sintieron, ya sabemos quiénes son los ganadores, ya sabemos cuáles fueron los cinco puestos en cada categoría y ahora los vamos a ver desfilar por este recorrido que volvió a la avenida regional este año y que, bueno, tiene un buen clima, ha bajado un poquito la temperatura, estaba más duro hacia el mediodía, hacia las 12 del día, pero definitivamente son muy guapos, como decimos en Medellín. Ya mencionábamos a Andrea y Marcela, que ya tenemos por supuesto ganadores en todas las categorías, fue absolutamente emocionante y dentro de todas esas historias y anécdotas que tenemos en relación con el desfile de silleteros, pues yo recuerdo alguna vez que estuve precisamente en ese momento tan emocionante para nuestros campesinos silleteros en el juzgamiento, no es nada fácil, es un momento de mucha tensión, es un momento de nervios, pero ya tenemos ganadores y tenemos al ganador absoluto que es precisamente de la vereda El Placer, quien tendrá el honor de abrir este desfile de silleteros, Ernesto Ortiz Grajales, felicitaciones entonces al ganador absoluto y por supuesto a todos los campesinos silleteros que hacen un esfuerzo grande en traer sus silletas que no son nada livianas. Y precisamente Telemedellín ha estado acompañando todo este proceso desde la noche anterior, con la noche silletera, amanecer silletero, nos contaba nuestro compañero Chamorro, que estuvo allá presente, el popular chamo, que este año todo estuvo supremamente organizado, la gente estuvo en Santa Elena hasta tempranas horas de la noche, porque este año hubo mucho más cuidado para que los silleteros estuvieran con mayor tranquilidad para hacer sus silletas, para que no hubiese tanto bulliso alrededor, para que pudieran trabajar más tranquilos, porque sabemos que esta es una jornada pesada, muchos de ellos, si mucho, habrán dormido dos, tres horas y creo que muy pocos, y bueno, y ahorita viene la parte más importante que es ya exhibir ese arte, esa inspiración ante toda la ciudad. Pero yo creo que también nos decía Chamorro en sus historias que a pesar de que la fiesta es de toda la noche y es hasta el amanecer, hubo oportunidad de descansar un poquito más, hubo silleteros que pudieron dormir aunque sea dos horas y media y eso los repone, y eso yo creo que se ve ahora con frutos en este desfile. Es un trabajo de largas horas y no solamente es ese momento del atardecer silletero, del día previo al desfile de silleteros, ellos trabajan todo el año, absolutamente todo el año en preparar el siguiente desfile, o sea, es el trabajo de todo un año. Bueno, vamos a ver qué está opinando la gente que se hace presente desde muy temprano, estamos nosotros aquí por supuesto, pero muy temprano también está la gente esperando para ver este momento especial y de cierre ya de nuestra feria. Vamos a darle paso a nuestra compañera Manuela Esteves, que precisamente se encuentra con los asistentes a esta versión 62 del desfile. Manu, ¿dónde está usted? 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 Y algo de saludar a nuestro invitado que gracias a Dios ya está aquí, lo teníamos en la otra tarima desde muy temprano y tuvo tiempo también para almorzar. Vamos a dar rápidamente las redes sociales de ambos canales porque queremos que usted nos escriba, nos comparta desde Medellín, desde cualquier país, desde cualquier ciudad del mundo. No hay nada más emocionante que alguien fuera de Colombia disfrutando el desfile de silleteros a través de nuestras páginas, a través de nuestras redes sociales. Para quienes nos siguen, les pedimos que por favor etiqueten sus comentarios con numeral, yo veo silleteros, yo veo telemedellín. Es larguito, ahí lo hemos ponchado, numeral, yo veo silleteros, yo veo telemedellín. Yasmín, el de Teleantioquia. Claro que sí, Marce, hoy a propósito cumplimos, vamos a cumplir 34 horas más adelante de transmisión por nuestros 34 años. Hashtag numeral el canal de las flores, arroba teleantioquia en Instagram, arroba teleantioquia en Twitter y en Facebook nos encuentran como canal teleantioquia. El canal de las flores, ahí también lo veíamos ponchado, el canal de las flores y numeral yo veo silleteros, yo veo telemedellín. Es muy grato para nosotros también este encuentro de cada año con un personaje muy especial que cada año nos da luces y nos hace más entretenido y más emocionante, digamos, este comentario acerca del desfile de nuestros silleteros. Estamos con el padre José Nicolás Ateortúa, él es el rector del colegio de la UPB Medellín, pero además es de tradición silletera, es nacido en Santa Elena, su abuelo Miguel Ángel Ateortúa de la vereda Barro Blanco fue pionero de esta cultura silletera. Por supuesto, él es una de las voces más autorizadas para hablarnos de esta que es una de las tradiciones que más nos enocuyece de nuestro departamento. Padre, bienvenido, qué alegría saludarlo otra vez. No, feliz tarde para todos los televidentes de Telemedellín, el Medellín te quiere a propósito de ese amor tan grande por esta feria de flores, Andrea, Gasmin y Sara, una mesa muy especial para mí. Yo también repito, como en otros años, me siento muy glorioso y ganador. Comentador, comentador absoluto. Sí, ya, padre, muchas gracias. Bueno, decíamos ahorita que los que inician el desfile son los silleteros pioneros, y esto pertenece precisamente a esa cuna de silleteros pioneros que vienen de generación en generación. Hablemos un poquito de esto. Los pioneros son aquellos silleteros que le dieron origen al desfile, a los 70 años se retiran, pero tienen que hacer un proceso de duelo. ¿Cómo es ese proceso? Sí, el plan de salvaguarda de la Corporación de Silleteros de Santa Elena tiene, a propósito de ese 70% de incremento para los silleteros este año, un 40% de ese incremento va a la corporación, y el plan de salvaguarda tiene un plan especial para el cuidado de los mayores, de los pioneros, ayudando a que ellos puedan hacer una separación amable, puedan elegir a quien les va a suceder, y también para que hagan duelo un poco mientras desfilan en las carrozas o con sus pequeñitas silletas tradicionales, y además porque se ha querido humanizar mucho el desfile este año con el peso de la silleta y el diseño de cada uno. Los pioneros representan la fuerza de la tradición, y hay un asunto especial con ellos, y es que si la palabra cultura, por ejemplo en hebreo, que se denomina con la palabra tarbut, comienza por T y termina por T, los pioneros representan el principio y el fin, pero es el fin de su propia generación como silleteros, pero el principio de los otros, por eso este año hay 40 silletas infantiles invitadas para hacer ese proceso de inserción, y que los niños vayan conociendo también a los pioneros y cómo fue esa tradición. Bueno, aquí continuamos en directo, Marcia. Padre Nicolás, Ateortúa, ¿cuál es su segundo apellido, padre? Ateortúa, lo repito, apellido también. Ateortúa, Ateortúa, por eso veíamos. ¿El abuelo Miguel Ángel Ateortúa, ese es abuelo? Es mi abuelo y mi papá, ya este es el último año que desfila, porque el próximo año pasaría a ser uno de los pioneros, él dice que si tiene fuerzas todavía intentaría nuevamente. El papá, y es que Ateortúa, papá, abuelo, es paterno. No, mi abuelo es materno. Por eso yo decía Ateortúa, claro, entonces pues porque Ateortúa, Ateortúa. Bueno, esa parte hoy, padre, de tener estos ganadores más en directo, más con la comunidad, que la gente fuera partícipe del momento justo en el que conocemos quiénes son los ganadores, quiénes son los finalistas y quiénes son esos que ocupan esos cinco puestos, fue muy emocionante. Se hizo más cercano a la gente. Sí, este desfile definitivamente con todas las celebraciones previas, más de 186 silleteros que participaron en los distintos eventos, en los lugares donde había plazas silleteras, fue acercar la tradición a la comunidad, porque muchos asuntos quedan como desconocidos en el aire y que la gente pueda tocar las flores, pueda tomarse una foto en la silleta, saludar al silletero, conversar con él, hacerle preguntas sobre la tradición. Me parece que fue acercar la tradición a la comunidad, porque también nosotros vivimos en una sociedad con una mirada muy desintegrada. Las imágenes van y vienen y no sabemos digerir tanta imagen. Hoy el desfile de silleteros atrae todas las miradas hacia esa belleza y color y por fin hacemos una síntesis de lo que es nuestra cultura. Padre, hay apellidos que definitivamente son como la marca de la tradición silletera, Ate Hortúa, empecemos por el suyo, también están los Londoño, están los Sincapié, pero hoy por ejemplo vimos un apellido que también pues obviamente forma parte de esa cultura silletera y es el apellido Zapata, Alirio Jesús Zapata, que fue el ganador de la silleta emblemática. ¿Cómo se constituyen estas familias? Y es un contrato, hablamos de un contrato, que se hereda. Las familias tienen ese contrato y lo conservan durante mucho tiempo, mientras que en el tiempo en que van cumpliendo un ciclo probablemente lo pasan de padres a hijos en un proceso de enculturación, porque esto se aprende en familia, y además probablemente si no tiene un descendiente inmediato o directo, se lo va a pasar al nieto o al bisnieto, entonces es una tradición familiar. Un asunto muy importante con los apellidos es que en este día casi todos los Ate Hortúa, zapatos, grajales, fueron ganadores. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! 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 de arte que se presenta acá. ¡Digo, papá, Sonsilla Pepe! ¡Guau, papá, Sonsilla Pepe! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Aquí vemos una cabaza demostrando lo que es la tradición paisa de la agricultura, del proceso de cultivo de flores y de cómo son las casas típicas de los paisas en Antioquia. Ya lo saben. Para los invitados, para los turistas, para una demostración de cómo es el cultivo y cómo son las casas de los chiqueteros. ¡Vamos a los vestimentales límites! ¡Vamos a aquí! ¡Venga, papá! ¡Venga, papá! ¡Gracias! 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 ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Eso, devuélvanlo, devuélvanlo! ¡Vamos también a hacer un padeo! ¡Vamos a hacer un padeo de la misma acá atrás! y está vaciándose en esta fiesta con Pince acá, acá, arriba, arriba arriba, arriba, arriba vamos a darle la vuelta vamos a darle la vuelta vamos a cerrar eso a la feria de las flores a la feria de las flores vamos a dejarlo y déjalo un poquito déjalo un poquito y déjalo un poquito eso y se prepara la gente allá atrás los que van a hacer un pañer para que han preso vamos se levantan acá con Pince y 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 se levantan acá con Pince ¿Qué te parece? Estas son las sencillas tradicionales. Auténticas silletas tradicionales. En delante, la primera silleta es la ganadora de este año. van la vuelta, van la vuelta la siguiente ganadora va a dar una vuelta para que lo observen allá está la siguiente ganadora, un aplauso y ya vamos por orden 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 Gracias. Y que se gana con muchas ciudades los premios porque lleva mucha organización detrás. Así que una aplausa para las silletas monumentales ganadoras. Ahora hay una silleta monumentales participantes en esta febrera de flores. ¡Familio Flores! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Una tradición de todos los años, la familia Flora de acá. ¡Familio Flores! ¡Familio Flores! ¡Familio Flores! ¡Familio Flores! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Familio Flores! ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡Venir una vuelta! ¡Y en el pasado de los cilindros monumentales, participantes en esta feña! ¡Es la feña de la plaza de los 19! ¡A ver, arriba, arriba, arriba! ¡A ver, arriba, arriba! ¡A ver, una aguja allá arriba! ¡Una aguja allá arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡A ver, arriba, arriba! ¡Arriba! 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 Gracias. 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 ¿Veas? ¡Veas? ¡Veas! 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 Y seguimos, seguimos, seguimos las siguientes artísticas. ¡Gracias! 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 El señor del Arbolito lo representa. Inspiración para las nuevas generaciones... Eijard, perfecta y ganador de Cruz de Francia. Uno de los primeros... ¡En la una! ¡Gracias por ver el video! 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 La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso El aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso Y que viva Santa Elena La voltera de Medellín La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso La voltera de Medellín en lo alto, un aplauso Y que es el delito, un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Ferellenas y Lunes comerciales! ¡Estos son los ganadores de los primers 5 días! ¡Ya tenemos a subir todo! ¡Aquí lo UNE! ¡Ya? ¡Pega Montaña camiones! también tenemos una voltea un poco el PM también en estos otros videos cuatro puestos el quinto es el ejército nacional en sus 200 años celebración para esos ganadores de la siguiente convención siguen las lideras silenciables van haciendo arriba atrás y recordemos que la gente tiene la suya para los próximos minutos por aquí tenemos la representación una pincel la cerveza de los paisa que le pasó la Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! Un mensaje final, Padre, para los silleteros ganadores, porque son esos ganadores, todos los que desfilaron, todos los que ocuparon los cinco primeros puestos, pero esos silleteros ganadores que brincaban de la dicha. Un saludo honroso para todos. Felicitaciones muy sentidas y sobre todo por ese amor a la cultura, a la tradición y por representar con tanto orgullo a todo el gremio de los silleteros y todo el territorio cultural de Santa Elena, del mundo, desde Antioquia para el mundo. Pues nos despedimos por hoy ya. Gracias, Marce. Nos vemos el próximo año. Andrea, qué gusto compartir. Nos vemos el próximo año, Padre Nico. Gracias por compartir con nosotros este estilo de silleteros. Muchas gracias. Sigan en sintonía con Tele Medellín y Tele Antioquia. Feliz tarde. Chao. Gracias. 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 Gracias.